La nena viaja el día ayer a la mañana, o sea, el día miércoles, viaja como a las 6 de la mañana a la barría y cuando regresa a la tarde se encuentra con que tiene que presentarse sí o sí el día viernes a Buenos Aires. Entonces, bueno, o sea, nos reunimos los padres todos, no, o sea, nos llevó una gran inquietud porque, o sea, para, o sea, es. Primero costoso y además la situación, la situación que se está viviendo en Buenos Aires, entonces, o sea, nos deja intranquilos. Tiene miedo. Tenemos miedo, sinceramente tenemos miedo, o sea, yo tomé la decisión de mi hija de decirle, bueno, de última, o sea, pedimos la baja, pero no encontramos la situación de que también no se puede pedir la baja porque, o sea, le corren un sumario, o sea, si uno quisiera que pida la baja hay que pagar una cierta plata, o sea, no sabemos muy cuál es la cantidad realmente, pero estamos preocupados. Hoy mi hija, sinceramente, está un poco, está, no sabe qué hacer porque, o sea, está dentro de la espada de la pared. Entonces, si no se presenta, ya le están caratulando como que, o sea, se transforma en una desertora. Entonces, o sea, uno está, está muy inquieto. Entonces, ya he hablado con el subsecretario de seguridad ayer, el doctor Estañaro, bueno, dice que tenía realmente muchas quejas en este sentido, distintos intendentes, y queramos, bueno, en comunicarnos el día de mañana que prácticamente se reanuda la actividad para ver qué solución puede haber, ¿no? Porque realmente uno entiende que una persona joven de 22, 23 años, 20 años, que sea destinada a esos lugares sin conocer, sin ser del lugar, bueno, realmente es complicado. Así que vamos a ver qué podemos plantear, inclusive por ahí habló con otros intendentes, a ver si lo podemos hacer en conjunto. ¿Hay alguna posibilidad de que mediante su gestión estos chicos se queden aquí en la zona? Y bueno, uno lo gestiona, va a ser, yo no puedo asegurar ni aventurar nada. Nosotros vamos a tratar de hablar con todos, digamos, con todos quienes podamos y todas las autoridades, pero me decían que la decisión ha sido a nivel provincial, así que lo mejor directamente es hablar a nivel provincial. ¿La decisión final se toma en el Ministerio de Seguridad? La decisión final se toma en el Ministerio de Seguridad y, por supuesto, con alguna indicación estimulada del gobernador de la provincia de Buenos Aires.